Hola, hoy vamos a ver técnicas de análisis de circuitos más complejos la primera técnica se llama análisis de nodos en este circuito tenemos más de dos nodos tenemos el nodo inferior y tenemos un nodo acá a la derecha y este otro nodo acá a la izquierda entonces para aplicar esta técnica lo primero que tenemos que hacer es definir un nodo de referencia que es el nodo, bueno, usualmente el nodo con el potencial más bajo, digamos 0 voltios aunque no necesariamente, puede ser cualquier nodo que yo utilice como nodo de referencia y voy a nombrar a este nodo, le voy a poner V1 y a este otro nodo lo voy a nombrar V2 entonces lo que hago es simplemente aplicar, es una aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff entonces en el nodo V1 voy a tener una corriente que entra y estas dos corrientes que salen del nodo llamemos esta corriente es 3,1, a esta la llamamos I2 y a esta vamos a llamarla I5 por la resistencia por la que está pasando entonces lo que hago es plantear la ecuación en el nodo V1 entonces escribo nodo V1 voy a decir que las corrientes que entran si entran las voy a sumar y si sale las voy a restar para aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff entonces entra 3,1 amperios no voy a poner las unidades para no escribir mucho 3,1 amperios sale la corriente I2 que sería igual a bueno escribamoslo menos I2 y sale I5 también y eso es igual a 0 ya planteé la ecuación de corrientes de Kirchhoff para el nodo V1 entonces ahora lo que hago es sustituir I2 e I5 por su equivalente en términos de voltajes y resistencias utilizando la ley de Ohm entonces I2 sería menos, dice acá, V1 la corriente I2 es la tensión que hay en la resistencia dividido entre la resistencia entonces la tensión es V1 menos la referencia que es 0 dividido entre 2 Ohmios entonces sería V1 entre 2 menos I5 que sería la diferencia de tensión que hay entre los extremos de la resistencia dividido entre la resistencia y en este caso sería como I1 entra por acá entonces provocaría una caída de tensión así en la resistencia más menos entonces sería V1 menos V2 dividido entre la resistencia que es 5 Ohmios y eso es igual a 0 esta es la ecuación 1 entonces vean que tengo una ecuación y dos incógnitas entonces ahora me voy al nodo nodo V2 y aplico la ley de corrientes de Kirchhoff otra vez entonces vamos a dejar la corriente I5 vean que es la misma la corriente entra acá a la resistencia y sale entonces esta corriente es I5 a esta otra la voy a llamar I1 y esta que sale es la fuente de corriente entonces dije que las corrientes que entran van a ser positivas o sea las voy a sumar entonces I5 va a ser positivo luego sale menos I1 y sale la corriente de esta fuente pero sale negativa porque la fuente tiene una magnitud negativa entonces sería menos menos 1,4 y eso es igual a 0 bien entonces ahora otra vez aplico la ley de Ohm para I5 con esta dirección sería V1 menos V2 dividido entre 5 menos I1 y uno que sería V2 menos la referencia que es 0 dividido entre 1 entonces V2 menos 0 da V2 dividido entre 1 y más 1,4 ahora menos menos más igual 0 entonces ya tengo mi segunda ecuación que la voy a llamar 2 entonces ya tengo un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas entonces ya lo puedo resolver fácilmente con sustitución o regla de Kramer cualquier método este matemático entonces eso les queda de ejercicio V1 tiene que dar 5 voltios y V2 2 voltios entonces esta es una introducción que vamos a hacer que hemos hecho a la técnica de análisis de nodos posteriormente en otros videos vamos a extender esta técnica a circuitos más grandes con sistemas de ecuaciones de 3x3 y también donde este haya fuentes dependientes también vamos a analizar ejemplos eso sería entonces por este por esta sesión gracias un saludo que es se no a